Muy buenas chicos, yo soy Rob y bienvenido a mi canal Y hoy venimos con una nueva serie Venimos con el videojuego The Last of Us Ya hace mucho tiempo que salió, pero Lógicamente tengo ganas de jugarlo Ya que hace poco que tengo la Playstation Desde que salió este juego, pues no lo había Tocado aún, es un juego pendiente Así que vamos a empezar, vamos a empezar con este juego Como ya he ido comentando anteriormente Voy a ir subiendo ahora Gameplays de juegos Anteriores a este año pasado De este año actual que vayan a ir saliendo Así que nada, ahora esta vez Vamos a ir subiendo esta nueva serie De Last of Us, ya que también este 2020 A finales de mayo creo que es, sale La segunda parte y tengo ganas de Pasarme esta primera para cuando salga la segunda Poder la traer también aquí Al canal Y hacer posible Streamearla, a ver si es posible Así que nada, vamos a darle Ahí, a ver que pasa Y como empieza esta nueva serie De Last of Us Que me parece que es un juegazo Tiene muy buenas notas Y tenía ganas de probarlo Vamos a empezarlo A ver Vale, a ver Juega la historia Vale, esto es por haberte lo pasado ya Esto es descargable Bueno, vamos a la historia De Last of Us Partida nueva La dificultad Me imagino Que no No se si pone el normal Porque tampoco vamos a movernos locos ahora En plan Venga, a lo chungo Vamos a poner el normal No, datos de partida Ahí está Vamos a empezar Vamos a ver como comienza este juego Yo creo que puede estar bastante interesante Veremos a ver que tal Supongo que esto es Tiempo de carga Es muy como una película este juego Dicen Está muy interesante la historia Y la trama Vamos a ver que tal Comienza ¿Se oye un reloj? Tomi Tomi Tomi, escucha Es el contratista El contratista Necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana ¿Vale? Lo vemos por la mañana Ya la despertó Vale, adiós Sí, tío Mal día en el curro ¿Qué haces? Despierta Es tarde Ahí va ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño Cariño, ahora no tengo energía para esto Ten Espera un momento Estaría bien poner los subtítulos, ¿no? Al igual ¿O qué? Al igual no... ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño Es... Me gusta, pero Creo que no va ¿Qué? No, 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 no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya que si eres Qué bueno Bueno Buenas noches Empieza muy interesante, la verdad Vamos a ver Ojo Están llamando al teléfono Hola Sara Cariño Que se ponga tu padre Tío Tommy ¿Qué hora es? Tengo que hablar con él Hay un... Ojo ¿Qué ha pasado? Tío Tommy Hola Bueno ¿Qué hubo la niña? ¿De qué iba eso? A ver ¿Para dónde habrá que ir ahora? ¿Qué habrá que mirar por aquí? A ver Los controles Vale Eso es una puerta Pero antes de salir Tenemos que mirar todo lo que hay por aquí A ver Porras Se me olvidó darle esto Congratulations Es una nota de cumpleaños ¿No? Para el padre Que papá Nunca estás en casa Odias la música Que escucho Después de las películas Que me gustan Y aún así logras ser el mejor padre Año tras año ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños Vamos Que no te aguanta el padre Pero bueno Ah y no me lo puedo llevar ¿No? Simplemente puedo leerlo Bueno pues nada ¿Y el teléfono? Ojo No hay línea No hay línea Vamos bien A ver ¿Quién llamó ahora? Vámonos Vámonos No podemos hacer nada más A ver Me viene al espejo Uy que guapa Vámonos Tiene una cara de dormida A ver ¿Qué le pasa? ¿Que no hay línea de casa? ¿O qué tío? ¿Papá? Uy no está el padre ahora Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah esto es un baño A ver Hay aquí un periódico Vamos a leer la premsa A ver qué pone Hospitales de la zona de desbordados Aumentan el 300% En ingresos por infección Misteriosa Uy Cultivos contaminados Se esperan retiradas masivas Policía Mujer enloquecida Mata a su marido Y a otras tres personas Madre mía Anda que está bien en el país La gente se está moviendo ¿Papi? Ojo Papi Me has pegado un susto hasta a Michi Anda así ¿Qué por aquí tío? Aquí no se puede coger nada ¿Y aquí? ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Ojo No está el padre ¿Dónde está? Ha sido cerca ¿Qué ha pasado aquí? La hostia Están habiendo explosiones Bueno ¿Dónde está el padre? Vamos a ver No sé por qué Vamos a ir para abajo Pero no chilles tanto Niña Madre mía Me va a dejar sordo ¿Eh? No veas que No chile la niña Ojo la policía Madre mía Está lleno de poli ¿Qué ha pasado tío? Vamos a ver ¿Qué es por aquí? No hay nada Se escucha al perro Ojo Suena el teléfono ahí Del padre Vamos a ver Del tío Tommy Ahora es cuando llamaré Tampoco habrá la línea Ah es que no hay línea No señal No signan Es que vamos bien A ver Aquí hay una nota Hoy llega de tarde a casa Nota de cortes Y pide que te lleven comida Nos vemos por la mañana Como siempre Siempre llegas tarde Vaya padre que tengo Madre mía Bueno vamos a ver A donde vamos Oye ahora pasa algo al perro ¿No? Vamos a ver ahora Aquí que puede pasar Porque ya me da miedo esto ¿Qué ha pasado? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? ¡Oh! Dios ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño Ven ¿Qué es eso tío? No pasa nada ¡Oh! ¡Hostia! ¡Somos locos! ¡No! ¡Papá tu culo! ¡Venga! ¡Venga! ¡What the fuck! ¡Has disparado! ¿Sara? Lo vi hasta mañana Escucha Me está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí, sí Claro que te entiendo Vámonos corriendo ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea ¿Estás lleno de sangre? Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego Sara ¿Qué tal, cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí ¿Qué tal, dice? Gracias Sí, cobertura Sí, radio Sí, estamos genial El de las noticias no paraba de hablar Dicen a dónde ir El ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Tavis Significa que hay que irse deprisa Coge las 71 ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos Encontraron a una familia Tommy Su casa ¿Qué está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Ahora se extiende por la costa este o oeste Madre mía La granja de Luis Ahora, sin viaja que se ha quedado Seguro ¿Enfermos? No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien, créeme Vale A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tiene un crío, Joel Nosotros también Tenemos sitio ¡Eh! Sigue conduciendo, Tommy ¡Para! ¡Para! Tú no has visto lo que yo Ya aparecerá alguien Querían ayuda Pero tiene un tío Un poco Mala gente Madre mía A todo el puto mundo Se le ha ocurrido lo mismo No hay nada Podríamos volver atrás ¡Pero qué coño! ¡Vámonos! ¡Ahí la hostia! ¡Ah! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto Joder Gira aquí, gira Venga, va, moveos ¿De qué huyen? Sácanos de acá Eso intento No podemos pararnos aquí No puedo pasarles por encima, Joel ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! Eso, eso, eso ¡Espera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡La puta! ¡Lluises se han pegado! Muy bien El padre está ahí Conciente Bueno, ve cariño ¡Vuelve! ¡A la puta! ¡No! ¡No! ¡Puma! El ladrillazo la ha pegado Estoy aquí, estoy aquí, cielo ¿Qué te pasa? Me duele la pierna ¿Te duele mucho? Bastante Va a haber que correr Va, cielo Vamos, aguanta Ah, lo reno, corre, chavales Está siendo un temprano Cierra los ojos, cariño No los voy a mirar ni para atrás A ver Estaba mirando aquí Esa gente está riendo Joder, madre mía No mires, Sara No mires, Sara No mires, Sara No mires, Sara ¡Hala, venga! Vamos a salir de esta Te lo prometo ¿Qué hacen eso? Mírame solo a mí Nada, va aquí, por aquí Por este calentón Por el callejón ¿Venga? Madre mía, yo no puedo verla ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Broma! ¡Dios! Está muerto ¡Joder! Casi llegamos Ya casi hemos llegado ¿Ven aquí, tío? ¡Entra por la verja! ¡Hostia! ¡Venga! ¡Buscad una salida! ¡Vamos! ¡Aquí, un mar! ¡Joens! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Casi llegamos! ¿Dónde que es, tío? ¡Papá! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Me están siguiendo, loco! ¡Tranquila, cielo! ¡No hay peligro! ¡Tranquila! ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! ¡Vale! ¡No estamos enfermos! Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña Pero... Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡No! ¡A tomar por culo! ¡Dios, dog! ¡Sara! ¡Mueve las manos, tío! ¡Sí, cielo! ¡Oh, sí! ¡Preciosa! ¡Sé que duele! ¡Todo va a ir bien! ¡Aguanta! ¡Qué lindo y para la mina! ¡Vie a levantarte! ¡Lo sé! ¡Sé que duele! ¡No jodas! ¡Vamos preciosas! ¡Lo sé, cielo! ¡Lo lo sé! ¡Sara! ¡Cielo! ¡Qué cabrones! ¡No me hagas esto, cielo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No me hagas esto! ¡Dios! ¡Dios! Madre mía, ¿cómo empieza esto? The Last of Us Pues entonces supongo que sería el prólogo ¡Increíble, eh! Me está gustando mucho El número de muertes confirmadas es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia Y a miles civiles de cuerpos tirados por las calles El pánico se ha expandido por todo el mundo Tras un informe de la Organización Mundial de la Salud Que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera del poder Por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos Esa es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena Los altercados siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar los luciérnagas Afirma ser el responsable de ambos a la vez Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas Se han iniciado varias manifestaciones Aún podréis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Creed en los luciérnagas Verano Lo que voy a quitar es los subtítulos Porque realmente para algunas Casi que prefiero sacarlo Vaya Veinte días después O sea, veinte días Veinte años, perdón Madre mía, vaya retraso Perdón a las chicos Veinte días Hostia, está un poco viejo, ¿no? El tío aquí Bueno, creo que Hasta aquí Hasta aquí Podríamos dejar esta parte, ¿no? Que yo creo que esto era el prólogo Podríamos decir del juego Podríamos dejarlo aquí Y nada Seguir con la serie Más adelante Nos vemos en la próxima, ¿no? Esto digamos que Supongo que empieza aquí el capítulo 2, ¿no? Lo que es Otro capítulo Estamos ahora Veinte años después ¿No? Pues podríamos empezar ya En el siguiente Vídeo En el siguiente parte Pues empezar desde aquí Así que nada chicos Espero que os haya molado Espero que os guste Que haya traído esta Serie también al canal Y... Y no sé Espero Terminar este juego Pues lo que os digo Ahora Al final de mayo De este 2020 Sale El nuevo The Last of Us La segunda parte Y tengo muchísimas ganas De pasarme este Para poder Nos haga el otro Pues seguir con esta historia ¿No? Que la verdad que de momento Parece muy emocionante Y muy interesante Esta historia, ¿no? Basada en Una epidemia ¿No? Que hay aquí Por lo que parece ser Una epidemia Aparte que Estos tipos de tramas Me molan mucho ¿No? Que hay epidemia Que hay zonas de cuarentena Estas cosas A mí me gustan mucho De hecho he visto series A veces y películas De este tipo Porque me gustan muchísimo Así que de momento El rollo del juego Me está gustando ¿No? Así que nada chicos Nos vemos en la próxima Gracias Y dejad un buen like Que siempre se agradece muchísimo Chao chicos Nos vemos